El cambio fue difícil pero necesario. The change was difficult but necessary. The change was difficult but necessary. El cambio, the change, fue, was, difícil, difficult, pero necesario, but necessary. The change was difficult but necessary. El cambio fue difícil pero necesario. Dormiré un rato al mediodía. I will sleep for a while at noon. I will sleep for a while at noon. Dormiré un rato al mediodía. Dormiré un rato al mediodía. No puedo dejarlos solos. No puedo dejarlos solos. No puedo dejarlos solos. No puedo dejarlos solos. I can't leave them alone. ¿Estás listo? Do you know a good specialist? ¿Conoces? ¿Conoces? Do you know a un buen, a good especialista? ¿Conoces? ¿Conoces a un buen especialista? ¿Conoces a un buen especialista? It's too bitter to swallow ¿Es demasiado? It's too amargo, bitter, para, to, tragarlo It's too bitter to swallow Es demasiado amargo para tragarlo Tengo heridas aquí I have injuries here Tengo, I have, heridas, injuries, aquí Here I have injuries here Tengo heridas aquí I have injuries here Es un trabajo sucio pero importante It's a dirty job but important It's a dirty job but important Es un trabajo sucio, dirty job pero but importante It's a dirty job but important Es un trabajo sucio pero importante It's a dirty job but important Paramos todo contacto Paramos todo contacto We stopped all contact We stopped all contact Paramos Paramos We stopped Todo Todo Contacto 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 We stopped all contact Paramos todo contacto We stopped all contact They made me the new boss 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 definition They made me the new boss They made me the new boss they made me the new boss It left me feeling good. Me dejó. It left me sintiéndome feeling bien. Good. It left me feeling good. Me dejó sintiéndome bien. Me salvaste de días de trabajo. You saved me days of work. You saved me days of work. Me salvaste. You saved me de días de trabajo. Me salvaste de días de trabajo. You saved me days of work. Necesitamos un cambio de escenario. We need a change of scenery. We need a change of scenery. Necesitamos un cambio de escenario. We need a change of scenery. Necesitamos un cambio de escenario. Fui a su casa para consolarla. I went to her house to console her. 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 Diferentes, different, tarifas, rates. We have different rates. Tenemos diferentes tarifas. We have different rates. Me mudé de ciudad por este trabajo. I moved cities for this job. I moved cities for this job. Me mudé. I moved de ciudad cities por este for this. Me mudé de ciudad por este trabajo. Me mudé de ciudad por este trabajo. Me mudé de ciudad por este trabajo. Me mudé de ciudad por este trabajo.